Corte 44 El pasado mes de octubre fue el más violento del año, con 196 homicidios dolosos en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto de acuerdo con estadísticas que todos los días rinden las corporaciones de seguridad. Por su parte, el mes de agosto era el más violento de este año, con 168 homicidios, pero durante octubre el incremento fue de un 17%. Así pues, durante los 11 meses que han transcurrido en este 2018, se han cometido un total de 1,451 homicidios dolosos en la zona metropolitana de Guadalajara. En una hora le tendremos más información. Continúe con nosotros en 44 Noticias. 44 Noticias ¡Fenómeno Total!